Les presento el botón de like que si le das ahí pues dicen que ella te volverá a amar ¿Qué? ¿Ahora esperaban la típica intro de 5 minutos para un nivel? ¡Pets! ¡No! ¡En este canal! Y comenzando la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos, hoy nos vamos a pasar una nueva actualización de DeaLocker Sí, como dice en el título lo dice DeaLocker 2017 Que en serio me ha gustado pero es un poquito jodido No, 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 un poquito no Bastante jodido Que me va a tocar comentar para evitar el copyright Sí, aunque algunas personas me lo dicen que no tiene copyright Pues sí, DeaLocker tiene copyright Así que bueno, ya sin nada más que decir Vamos a darle con el nivel y claro sí, como siempre Vamos a activarle un poquito lo que sería el sonido Bueno, más o menos así para que se me escuche bien la voz Y la verdad es que este DeaLocker me va a costar mucho Ya que tiene parte de Stiming Y la verdad no sé cómo voy a hacer para comentar esto Y pasármelo al mismo tiempo Ya que normalmente me paso los niveles calladito, concentrado Pero no, aquí en estos vídeos comentados pues Me toca comentarlos para también evitar el copyright Y la verdad me gusta mucho este nivel Aquí como ven está Como ven, como yo no veo Ok chicos, como les comentaba aquí en el wey Está un poquito cambiado y mejorado Que la verdad me ha encantado Y esta parte de la nave es un poquito jodidita Listo, me la paso Ok, el erizo me encanta Y aquí viene la parte un poquito jodida Se puede decir Vale, nos la pasamos Aquí hay timing Acá hay timing Acá hay timing O sea, es que ya no me lo creo chicos Ya más de 100 intentos Y solo en el principio Por ese maldito wey No sé por qué Porque hoy ando manco La verdad no entiendo Y todo es el principio Todos esos 100 intentos son de aquí mismo Porque hay un timing jodido Que la verdad no me explico aún Porque estoy muriendo A ver, el wey Otra vez Y la nave Vale, la nave facilita El erizo Vale, concentradito ¡Concentradito! Bien, otra vez aquí Por favor no te mueras Por favor Bien, por fin el erizo Después de tanto tiempo No te mueras Steven Ya se me olvidó Ok, el cubito Acá hay un timing letal Aquí si hay un timing letal Uy Vale Ok, ok, ok Concéntrate Aquí, concéntrate Y todo por coger ese coin No, lo hubieras cogido Bien Ok, otra vez aquí El timing letal La coin me la pela ya La coin me la pela ya La nave La navecita La navecita Ok, 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 ok Y aquí ya llegó al UFO 1, 1, 2 1, 2 1 Bien Aquí ya nada más Es concentración Y wey doble El wey doble Lo dado que nunca puede faltar el wey doble ¿Verdad? Nunca puede faltar el fey El wey doble No falles Wey doble Y otra vez ahí Porque Porque otra vez ahí Y me salgo Y me salgo Ok Wey doble Otra vez ahí Van tres veces Tres veces Ok Tres Veces Wey Wey Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Mi wave Vamos Eso se puede pasar ya Esto se puede pasar ya Claro, Steven Encuentro a motocista Sí No falles No falles No falles Por favor Otra vez en el mini wave La nave La navecita La navecita Ya Aquí Acá hay timing Acá Hay Timing El final El fin Final Los tres pinchos Y No No Venga Esto se puede Otra vez aquí Por favor No pierdas No pierdas Por favor No Esti bien No Noventa y ocho No Ahí está Gigi Gigi Y la primera coin Un momento Y la primera coin Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado Este pequeño video De gameplay Del The Unlocked Y espero que comentes Que otro nivel Quieren que grabe Así que nada Dejarme un buen like Que la verdad Espero que llegue A 3000 likes Que me costó mucho Este nivel Que ahorita mismo Llevo una hora grabando Como había dicho Así que nada Espero que te suscribas A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Y tampoco olvides De activar La campanita Que está al lado Del botón de suscribirse Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós